Con todo lo que hiciste dentro de la casa, pues siempre hubo momentos que hoy vamos a compartir contigo. Aquí está la segunda parte. ¿Cómo ha sido reencontrarme con uno de mis viejos amores? Pablo Monté. ¿Se te acorda, no? Hace como 17 años. Ha sido muy bonito. Yo creo que para él también. Creo que vamos a tener que... Nosotros vamos a hablar muchas cosas cuando salgamos de acá. Yo el cariño que tengo ahorita por él no sé cómo describirlo. Es una sensación muy bonita. Deseo tantas cosas buenas para él. ¿Y por qué no? Hay un refrán que dice que donde fuego uno, cenizas quedan. Me valoro mucho a Manelie. He hecho una conexión con esa chavita bien linda. Me parece que es una bala. Me parece que es una muchacha que se quiere comer el mundo y se lo va a comer. Cosa que me parece increíble. ¡Qué arda! Y bueno, también valoré mucho a mi Roberto Romano porque es una explosión de personas. Es un hombre que quiere comerse el mundo, que tiene talento, que tiene mucho carisma. Es como muy explosivo. ¿Por qué no le te conocí? La gente está muy vibra. ¿A ti tú, mi Dios? Peligrosísimamente. Peligrosísimamente. ¡Ay! Y bueno, que sea lo que él quiera. Yo estoy feliz, abierta a vivir la vida, a ser feliz, a divertirme, a que me quieran y a pasármela rico. Yo tengo esperanza que me esté esperando. ¿En qué va a estar ahí cuando yo salga? Pero ya depende de él, no depende de mí. Me siento muy agradecida de haber estado aquí en la Casa de los Famosos porque la gente no se imagina lo que significa este proyecto para mí. Me siento liberada de muchas cosas, sanada de muchas cosas que como famoso a veces no son fáciles. Quiero ganar. Quiero que el público me dé la oportunidad de ser la ganadora de la primera gran edición de la Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos. Más conozco a la gente más, quiero a mi perro. Vamos a ver, vamos a hacer mi casa también. La convivencia no es nada fácil. Creo que sí. Nada fácil. El que traiciona le sale mal la vuelta. Más, 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 más. Si tú le marías es lo que eres. No sale la diable por vieja. ¿Por qué? Por diablo. ¿Por qué vas a dejar de decir comentarios que incomoden a la gente? Uy, no. No tiene que dejar de decir lo dicho. Exacto. A mí o me aman o me odian. Y yo lo prefiero. Qué maravilla. Alicia, esa honestidad que ha cautivado a todo el público de los Estados Unidos. Te vimos como siempre siendo muy honesta y en muchos momentos decir yo aquí he tenido que batallar con mis demonios. ¿Qué te llevas de la Casa de los Famosos como persona hoy en que eres diferente de hace 12 semanas que entraste ahí? Que ya no tengo miedo de ser yo misma. Que ya no me da miedo luchar por mis sueños. Y que tampoco ya me da miedo la crítica. Bien, Alicia, bien. Definitivamente una Alicia entró y otra Alicia salió. Sí, me siento. Te vemos más segura, más hermosa, más brillante, con un brillo en tus ojos que obviamente deslumbra. Y quisiera preguntarte, de tus compañeros, ¿qué te llevas? Bueno, no sé. Creo que tener la oportunidad de vivir con personas tan talentosas, tan maravillosas, tan buenas. También con sus demonios y ver cómo lucharon con esos demonios. Porque todos, todos en algún momento, como dicen, torcieron las manitas y dijeron, no, estoy mal. Y esas reflexiones hacen que uno se sienta cada vez más humilde, más en la tierra. Y que definitivamente todos, 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 que todos los seres humanos somos iguales. Con talentos, con defectos, todos. Bien, Alicia, señores, Alicia, sigue con nosotros. La ganadora está aquí y al regresar, por fin, ya vemos entrega de los 200 mil dólares. Pero hay muchas sorpresas que estamos transmitiendo. Y que vamos allá, ya saben, transmitiendo de costa a costa y celebrando en vivo la gran final de la casa de los famosos. Obviamente, contra el mundo, contra la familia, esto todavía no se acaba. Gracias, familia, por seguir con nosotros de costa a costa en toda la reunión americana, celebrando la gran ganadora de la casa de los famosos, Alicia Machado. Alicia, y para celebrar contigo, esta noche, en este estudio, está para recibirte con todo el amor y el deseo de verte y abrazarte. Dios mío, no sabes la forma en que estas dos personitas se han entregado, la porra que te han hecho, lo mucho que han pasado para hoy llegar a este momento y celebrar contigo, tu triunfo. Alicia, aquí está tu mami, Marta Fajardo, y la pequeña, Timora Valentina. ¡Ahí está! ¿Qué hará esto? ¡Qué hará eso! ¡Qué hará esto! Gracias, mamá. Siempre, en cada momento, de estar enterados de ti. Es que la lentejuela, ya que venís de la lentejuela, venga para acá. ¿Qué es eso? Oye, me encanta. ¿Sí? Oye, ¿qué creció demasiado? Lo que vemos las mamás cuando no vemos a los hijos, ¿entendrán cómo crecen? ¿Qué hermoso? Qué hermoso momento, qué hermosa escena. Después de 84 días, bienvenida. Mira qué bueno tenerte aquí, hermosa. Mira, señora hermosa. Venga para acá, tu madre. ¡Ella señora! ¡Hola! Mira a mis amigas. Oye, tanto que te vimos cada vez que pasaba algo importante para ti. Agradecerle a esta mujer, a tu madre, que siempre, siempre te ha apoyado toda tu vida. Que te cuidó a tu hija, que era tu mayor. Preocupación, pero la dejaste con mis amigas para ti, mi amor. La mejor mujer de tu hija, mi mamá. Ok, doña Marta, este, Dinora, Valentina, ven para acá, por favor. Y también, Alicia, decía tu mamá que, ay, mi hijita, ya todo terminó. Pero no, apenas está comenzando. Llega el momento de que Jimena tenga un gran, ese portafolio. ¡Aquí está! ¡Lo que te ganaste! ¡Con el cariño del público! ¡A mi trabajo! Para ti, Alicia, y para tu familia, los doscientos mil dólares son tuyos. Y lo que eres oficialmente, la ganadora de los doscientos mil dólares en la casa de los campos. Un momento emotivo, en el que, por supuesto, tres generaciones reunidas, y el premio que ya es tuyo. Alicia, te queremos dar las gracias por todo lo que nos permitiste vivir dentro de la casa. Y nosotros, Jimena Gallo, yo servidor, queremos agradecerle, en primer lugar, a Telemundo, a Ender Luz, a Ender Luz, a Ender Luz, por darnos la oportunidad de dar la cara por un gran equipo de personas que hicieron posible la magia de este programa. Y a ustedes el público, porque esto es de ustedes, y para ustedes siempre. Muchas gracias. Efectivamente, porque ustedes, de manera impresionante, se entregaron a nuestro show. Y, señores, hay sorpresas, porque la casa de los famosos no se acaba. Alicia, tus últimas palabras. Decir que estoy inmensamente agradecida con todas esas personas que se tomaron el tiempo de apoyarme. Decirle a todos los latinos de este país que hay que luchar mucho, con mucha lealtad, con mucha valentía. Y que somos la fuerza más poderosa de Estados Unidos. Definitivamente. Gracias, Alicia. Gracias, Marta. Gracias, Valentina. Señores, por favor, vengan para acá, todos vengan para acá, para hacer el cierre ya definitivo de este gran show. Que ustedes, público, lo hicieron grande. Que ustedes, con sus votos, lo hicieron crecer día a día. Y que hoy ha hecho de este programa el más exitoso de la televisión en los Estados Unidos. Gracias, Famosos. Gracias, Famosos. Gracias, Famosos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Amén. ¡Famosos. 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 Gracias por ver el video.